Hola, ya venimos a entregar el primer lugar de nuestro concurso de selfies a Marta Sánchez aquí en el servicio de Cerox. Hola Martita. Hola, gracias. Hola, mucho gusto. Muchas felicidades. Muchas gracias. Te dio mucho gusto que hubieses ganado. Muchas gracias. Lo prometí de Cerox. Ay, muchísimas gracias. Esperamos que nos sigas siguiendo en Facebook, que sigas participando. Sí, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, familia de Espeso. Erika Escobar. Gracias a ellos. ¿A un canal? Vente para acá, vente para acá. Sí, sí. Ah, no, sigue, sigue, sigue. Arturo Salinas. ¿Presente? Sí. Seguro. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas felicidades, disfrútala. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Felicidades. El Ceso sí cumple. Eso. Ya lo escucharemos. Cumple y es una empresa muy puntual en pagar. Disfruta de todo. Sí, a todos los regalos. Gracias, muchísimas gracias. Ya estamos en Montelis para entregar las tandet a Lili y a Dulce. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Lotetas? Sí. ¿Las ganadoras? Sí. A ver, lo prometido es deuda. Un aplauso, un aplauso, un aplauso para ti. Prometimos las tablets, participaron muy bien. Ay, gracias. Pero realmente son iguales. No quisimos mantener una diferencia en cuanto al tamaño de la tablet. Son idénticas. Me da muchísimo gusto. Muchas felicidades. Déjame darles unas pasiones. Estoy muy contento porque realmente me satisface muchísimo que todos estén escribiendo, que todos estén al pendiente. Esto es para que lo conserve. Es el reconocimiento y el certificado de que me quedaron en el segundo y el tercer lugar. Gracias a todos los que me dieron ahí a mi foto y a los que no están bien.